Le hubiera pedido aunque sea El pinche Facebook a la vieja esa Oye, ¿cómo te llamas? O sea que estaba recargada Una vieja que sí estaba bonita Bueno, al menos así la recuerdo No sé, ya ves Nuestros delirios de la peda Pero sí, Darte Había una chava que estaba sentada Y estaba bien aburrida Así como yo Este A lo lejos recargada en una pared Ah, eso era lo malo Que también olía caca Y no era un momento romántico Acá de Bye Bye Sabe wey, como que no se limpió bien No sé qué chingados Pero macizo a cagada Más chido Pues es lo que dijimos nosotros Pero pues parece que no ¿Dónde caemos? No mames, está bien lejos Ajá Ajá Pero sí bien culero Darte No mames Yo sí estaba bien desesperado No sabía ni para dónde hacerme No wey Pero estaba lloviendo Y ya se cuenta que La parte donde había techo Era un terreno Y la parte techada Estaba bien Chiquita Era un chingo de raza Simón Era un chingo de raza Wey Entonces Era o estar afuera En la puta lluvia O estar adentro Con el olor a Olor a mierda Que hubieran sacado al vato Wey A la lluvia Ey Báñate tantito Ajá Ya sé No hay nada aquí ¿Qué pedo? Sí wey Pinche vato Gedeondo Pues llegamos nosotros Y nos saludó Los saludó a estos weyes Como si los conociera De toda la vida Yo nomás me metí así De huevos Sí cayó gente aquí Wey Ah y mis vecinos Tienen fiesta ahorita Y los hijos de su puta madre Y traen un puto ruidajo Las morros Voy a ir Me voy a cagar en la mano Voy a saludar A que se vayan a la verga Primero me corren a mí ¿Qué dijiste Art? Pues eso estoy haciendo yo Pero no lo encuentro Sí unos Unos besos En el anís Sí Uy 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 Ya me encontró Sí es a mí La verdad no vi de dónde me tiró Wey Ya lo vi Ya lo vi Está arriba de un techo El hijo de su puta madre Ya lo tiré Uy Sus compas Sus compas Ah Me bajaron Rodo ven por mí No quiero morir No tengo miedo Hace ferio Cierra la puerta Van a revivir al vato El vato estaba en la casa De aquí enfrente En 10 Este Enfrente de la nuestra Ahí estaba el wey Sí wey Lo van a revivir al vato Déjame curo El peor es que no tengo chaleco antibalas Por eso me hicieron mierda tan pronto Dejo busco uno por aquí Esto me sirve Te dije A ver wey Verga No pues ya Que nos maten a la verga Ahí wey Sí ya sé Ya sé wey El pedo es que no sé Casi wey Chay Ni pedo Pero así estuvo la fiesta de ayer wey No mames Llegábamos a un lugar Estábamos a gusto Y nos Nos movíamos a otro No mames Y la morra de Toscano wey No No mames Este wey saluda una vieja Ay la verga Wey También nosotros nos pasamos de madre Riendonos enfrente de ellos Y este wey decía Toscano me ha volteado Y se queda con cara ¿Qué traen? Y las otras cagándonos de risa ¿Cómo? ¿Por dónde? Y pues la morra tenía Desde cuenta que la ¿Cómo se dice? La Ajá La piocha partida wey Pero tenía No estaba partida Tenía literal un ano En la piocha wey Era un Se la podías meter por ahí A la verga Y pues este wey Bien contento Saludándolo Me sacó Sí Me salió error Y no sé qué tanta mierda Y me sacó Sí wey Estaba Estaba ojete la morra A ver Los invito Sí wey En ese mapa Puedes tirar manzanas Mientras esperas Eh Rodo puto wey Pues es que estábamos En el segundo bar Al que fuimos Y este wey me dice A ver Quítate el anillo Te voy a proponer matrimonio Ya pues me lo quita la verga Y después de un rato Que lo traía este pendejo En la mano Se para Y sabe que tanta Me empieza a decir Fernando Te conozco Desde hace mucho tiempo Y no sé qué Tanta pendejada Ay qué risa Me estaba cagando De risa Ay sí Este pendejo Eh le cambié el lugar A un ¿Qué hiciste dar? Ok Ah ok Yo no sé Yo no sé Pinche Toscano Está empeñado Está empeñado En que fumemos weed ¿Verdad? Ya se me olvidó Lo que iba a decir Como tres veces Güey Cuando llegó por mí Me dijo Cuando Cuando llegamos allá También me dijo Güey Si quieres súbete Lo que llega rodo Aquí un rato En el carro Y que no sé qué Y ya le dije No güey Pues es que Si está lleno Vamos a ocupar Este Apartar lugar O algo Ah pues sí güey Me dijo Está bien Pero se quería quedar En el carro fumando Así como afuera de mi tata Güey Y ya pues Ya que nos metimos Llegaste tú Y todo el rollo Y pues ahí no Que cuando íbamos en el camino Pues el güey Fue fumando Y me ofreció otra vez Y a ti Y luego tú Yo no me quiero hornear Y que te bajaste a la verga Ajá Esa droga Eso lo dijiste tú Pero no yo De todos modos Ni siquiera está incluido Tu audio Puñetos Pero pues sí No mames Los invité Sí güey Estaba muy a gusto Hasta que nos movimos Sí Aunque de todos modos Nos íbamos a ocupar Mover Porque ya es que Cierran a las 12 A las 12 El vagón de John Cierra como hasta las 3 Güey Pues eso sí Aunque la música Sí estaba muy culera Yo ya quería que se fueran Los vatos Y nos subimos Sí Yo también güey Yo dije Ahorita pedimos otra cubeta Nos ponemos a jugar billar A gusto Sí güey Creo que cuando fue En mi cumpleaños Fue otro grupillo Porque esos cargaron Medio culero Güey Güey Tenían su puto Ruidajo bien alto No podía ni pensar Güey O sea Otra vez me salió Se perdió la conexión Con el servidor Ah vergas Ay no mames güey Cierra tu Alguien más hágala Y me invite Cierra tu juego Y vuelve a abrir Cierra el stream Cierra la cola Puto No que alguien más invite Ahorita que aparezcamos Te invito La madre ya escucho El avión Y no ha aparecido Ah ya A ver Al nivel 12 Me van a dar unos pantalones Bien culeros ¿En qué nivel vas? En el 11 Ah perro Subiste rápido nivel Es que hice lo de los desafíos Güey Yo también los he estado haciendo Nada más que Ya ni me he fijado A mi hoy me falta Nada más el de quedar En tercer lugar En una partida De equipos Oh está chido El que te dan Al nivel 19 Una chamarra de aviador También el saco floreado Este perro Saco floreado Talburio Chivato mamón Ponle equipo de 3 Y una de ponerle gasolina A un cabrón De veces Ese ya lo completé ayer Yo no Me da hueva Elino ¿Dónde ves esas mierdas? Apriétale back Y luego RB Destroza 3 vehículos Solo he destrozado uno Pero creo que tienen que ir Pasajeros en él ¿No? Se me hace que sí Juega 5 partidos Güey ¿Por qué no saliste ahora? ¿Por qué no saliste ahora? Nada más fui con mi novia Güey Güey ¿Y lo tienes puesto en mini royale Nada más eh? Ah con razón No pues jugamos a este Ya lo quito Para lo próximo Sí Nada más fui con Con Marcela Güey A cenar Los tacos Y ya A mí me invitaron No hay a la santa Pero Qué hueva Pero está bien Aperrada Güey De hecho Pasé por ahí Ya de regreso Y si está Aperradona Sí me imagino Ya estoy viendo ahorita Un video de un compa Que anda ahí Es el culo No me invitó Fíjate Me invitaron 3 morras Pero este hijo de su puta madre No me dijo nada No mames Te invitaron morras Y te enojas Porque no te invito un vato Ya sé Es mi compa Siempre lo invito yo a todo Que se vaya a la verga Me preocupas Ay no ¿Por qué me invitan Las mujeres al antro? Ay sí Yo quiero bailar Con mi amigo Ay ay Quiero que me inviten A mi hombre Yo quiero bailar Con mi amigo Yo quiero bailar Con Rodo Si no no Ah Aquí está Vas a bailar Vas a bailar con él A ver No pero porque Yo siempre lo invito A todos lados Al hijo de su puta madre Y también hemos ido al antro Y yo compro las botellas Y así ¿Ahí? No güey Una ciudad grande Como Aquí Como aquí O allá Sí Si llegamos Dale ¿En Capón? Sí dale ya Sí güey No está lejos Sí llegamos Sin abrir Para caídas Creo Sin abrir Sin abrir Sin que lo desfloren No no creo Güey Sí Sí llegamos Sí güey Es que este mapa Está bien chiquito Güey Va gente Para allá Hay un vato Que va debajo de mí Mira Sí Creo que tenía razón Y no vamos a llegar Pues yo no lo abrí Y ya casi llego Yo no Yo lo estoy abriendo güey Pero van algunos Cuidado Voy a llegar A las casitas Están aquí Voy a tener que llegar A las casitas De aquí Yo sí llegué Regresate Mosh No Ahí está el almacén Tengo que lootear Al almacén ¿Dónde caíste tú Darts? No mames Güey Bien lejos No Hay un vato Delante de mí No Yo no sé Sal para caer Yo no sé caer Güey Verga Vente para acá Fer Ahí están looteando El almacén Voy a lootear A esta casa Güey Pues tú ya vas A esas Te invité todavía A mi casa A mi casa Consigo un arma O algo aquí Ver a mi casa Abraza Qué pedo Hazme el amor Qué pedo Ver Nunca escuché esa canción Pendejos No wey Me acaba de dar cuenta Que son unos morritos Cagones Cagüe inglés Así es Mucha honra Uno muchacho Cagón Una mochila Por tres Una mochila Por uno Ya ganaste Ay wey Tú eres Un sartén Ya ganamos Güey Es de la suerte El sartén Cálletelo Cico Ay wey Siempre lo encuentras Y nunca ganamos Casi casi Sí wey Sí wey Acá en todas las partidas Lo traigo Tú pero yo no Me urge un chaleco Cami un casco Wey Uy ahí van hacia ti Creo Sí ya lo escuché A la verga Eso no es a mí Ahí entró a tu casa Entró a tu casa Pero yo estoy afuera André hijo de la verga Hijo de puta Ahí vienen eh Sí no tengo balas ya Ya lo vi Esta partida se ve muy prometedora ¿Verdad que sí? ¿Ya lo mataste a Rodo? No wey Voy a agarrar esta arma Que está aquí tirada Una puta mira Para poderlo ver Aquí tengo una Te la doy Ya ya encontré una Un casco ¿Este wey traía casco? Sí No lo sé Porque si me asomo Sin casco wey Me va a chingar Puta madre Dejar los accesorios En la otra arma Voy contigo Ahí vienen eh ¿Dónde? ¿Dónde? Lo escucho por acá Yo escucho la fiesta Que se está poniendo buena Si se escucha Para cerrar la ventana Sí wey No tanto Ahí voy Están gritando los morros Ah sí es cierto Se escucha macho Es Fernando No los veo Rodo Me voy a tirar aquí en el techo Deja cierro la ventana ¿Quién llegó? Ángel Bienvenido al Directo Tú eres el que anda Arriba de los techos Rodo Ahí viene la zona A lo mejor ya se fueron Estos vergas No wey Aquí están Pero hay que irnos Yendo tuyo Ah no Allá va Allá va por atrás Uy para allá con ustedes Wey no tengo balas Ni armas de nada Ok Wey este mapa Se me hace como de caricatura Este medio raro Es Vietnam ¿Qué te pasa? Desentona bien cabrón Wey a todos los A los otros dos mapas Estamos en Laos Uh me están tirando a mí O es a ti A ti ¿Por dónde? No sé Ahora es a mí Lo escuchó acá arriba Muerto Muerto Vete Vámonos Voy No hay vehículos Por allá Parece que no ¿De dónde les dispararon? Escuché los balazos de acá El cerro y yo wey Ya 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 se murieron Obvio Ah la zona Lo bueno es que Como está chiquito el mapa No vamos a tardar mucho en llegar Vamos a matarnos rápido ¿Dónde está la caja de esta verga? Es que maté No, ya la encontré ¿Qué dices Ángel? Me estás festejando Sí ¿Qué pedo? Ajá Wuuu Aquí estamos Creo que está un carro allá ¿Alguno ocupa una mira por cuatro? Yo No Ya vamos a llegar a la zona, ¿no? Uy uy Oigan, aquí está El arma nueva ¿El QVU o el QVZ? Están por todas partes Dart, no mames A mí no me he tocado Pues agárralos Carro Ya vamos a llegar a la zona Que nos va a tocar correr otra vez Se escuchó un carro wey Ahí está Eres tú ¿Qué es la Dart? Voy a llegar Voy a llegar a curarme Dale por aquí Por el cerro Se van a meter a la zona roja Ah, la zona roja Simón Un poquito a la derecha Dale, dale No sube No, wey Ya ves Dale a la derecha Para no quedarnos En la zona roja Pues ahí yo entré Me voy a curar ¿Qué pedo? ¿Sabes a dónde nos lleva Dart wey? Wey, yo no voy en el carro, eh No, pues ya sé wey No sé a dónde me lleva Tres la mira Ya, wey Ya te la doy, me estoy curando O sea wey, nos paraste en medio de la nada wey Pa' que te cures wey Ahí está atrás de ti la mira Ya hubo gente aquí, eh, wey Sí, obvio Obvio? Obi-dobi Sí, wey Pues el mapa está bien chiquito, imagínate Ya hubo gente Ya la agarraste o no, dale Sí, ya Quedan 14 segundos, eh Ya voy para subirnos al carro Si hay salida, ¿por aquel lado? Espérate, aquí hay un cargador ampliado Dart Ya estás en la zona Voy por el cargador nomás Aquí lo vi Listo, ahí voy Ah, pues es por esa subida No me había dado cuenta que no tengo casco, verga, eh Y ahí había tres Chingado Sale, pues sale Que tal, que tal sale la QVZ, wey Está chido, wey No es tan precisa, pero sí, baja rápido ¿Nos paramos aquí? Ah, no, está abierto No sé, wey Está abierto, está abierto, no, dale, dale Oye, acá también a huevo que llevo gente Hoy Hoy, 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 hoy Ay, qué groseros ¿Dónde me paro? ¿Aquí en el cerro? ¿Ustedes aquí en las de la derecha? También Sí, aquí en el cerro ¿Ya traen armas y todo? Derechito, derechito, wey Ya hubieras dado Sí ¿Qué ocupas cada estado? Hoy no subió al cerro Sí Simón Sí, párate aquí Ya cerradas El eco nivel 2 hay aquí por si ocupan Ya traigo Casco, ¿ya agarraste? No, wey ¿Ahí hay o qué? No Tampoco cae Mira, por 6 hay aquí Ya, aquí hay un casco Listo Misión cumplida Misión cumplida Chila, yo traigo nivel 1 todavía, wey Estamos afuera de la zona otra vez Nos podemos ir para Para acá ¿Qué dicen? ¿Dónde es para acá? Mames No hay nada en este caso Ahí en el mapa se los marqué Sí, madre Más al centro Chingo Chingo de miras nivel 4, wey Pues saca una Traigo No las puedo agarrar, wey Traigo mochila nivel 2 ¿Dónde están? Acá donde yo estoy, wey Vente Ahí hay una subiendo la escalera y otra dentro del cuarto ¿Qué puedo? Ya vámonos, ¿no? Sí, ya ¿Dónde quedó la troca? Aguas, gente a la izquierda Ahí sale, wey Yo vengo atrás Estoy leando a la izquierda, wey A ver si no es reten Ah, buena La camioneta patinó De sobra, no, wey Yo sí, wey Pero, ¿a dónde nos vamos? Ahí, ¿de dónde? Está marcado, wey Dale, aquí a la izquierda A esas casas, sí Para que esten vergas eh, porque yo creo que va a haber gente Está abierto todo eh Me dieron, me dieron Me están dando, me están dando Es como de 2.15 eh Rodos acá energéticos Si, es de acá atrás, no? Si, es de 2.20 por ahí Hijo de su puta madre wey, enfadoso A ver, todavía no lo veo wey No sé, ahorita los van a empezar a tirar a ellos Ya están acá en el cerro wey ¿En qué parte del cerro? Tira uno acá, está acá en 2.95 en la piedra hasta arriba Ah ok, hasta arriba Aguas con las cadas que tengamos aquí wey ¿Y para qué más somos? Uy ¿Quién disparó a pinche dart wey? Pinche arma rara wey ¿Qué arma trae? La QVZ, algo así se llama Escucha bien raro wey A lo mejor nos vamos a mover Una posibilidad ¿Nos vamos para atrás? A las casas de atrás No wey, estamos muy bien A las de 10 no? Pero ya que veamos Ya que veamos Uy, se están asomando, se caen los vatos eh Verga ¿Se siguen peleando entre ustedes Rod? ¿Entre quiénes? Pues tú y esos cabrones Pues es que no me han visto wey No me han visto wey Sí, se están tirando entre ellos wey ¿Entre ellos? Sí, pero entre nosotros Ah ok También a la izquierda ellos empezó a escuchar gente wey Atrás, sí atrás Por todos lados Por 150 ¿Escuchó alguien por el pasto? Uy Y se está cerrando para acá wey Para acá wey Espérate, pues todavía no ves donde se cierra el que sigue Que se cierra aquí, que se cierra aquí, que se cierra aquí, uy Sí Sí, es a las casas de 10 Sí, es a las casas de 10 ¿Te corremos o qué? Simón, ¿no? Sí wey, acá por atrás ¿Por dónde vas tú? Corre Corre Ah wey, es con los del cerro eh Sí, sí, sí Ahí está la primerita, ¿no? Ahí está la primerita, ¿no? Ahí está la primerita, ¿no? Sí, es la primerita Ahí lo agarraron A ver Te lo dejo Ahí está el botiquín Ahí porque no trae ni uno Gracias Ahí porque no trae ni uno Está medio madreadona esta casa, tronimo ¿Son de dos pisos estas casas wey? No No Porque aquella se ve muy alta la del final, la de allá al fondo Uy, están... No me dejo de estar en puro cerro ¿Vieron ustedes? ¿Vieron la people? No ¿Ros? Sí, cerró la puerta A ver shhh Creí que había escuchado a alguien en el puesto Arriba del cerro wey Fat Boy... What you gonna do? ¿podemos irnos a por acá enrsのは? Hay que meter a tras fe Hay que apurarnos, queda 27 segundos Por aquí, mira, podemos subir por esas piedras Ah, no Si cabemos, ¿no? Si, si se puede Entre las piedras, güey Aguase Yo decía, subir por acá atrás Por aquí no se puede Si, si se puede, güey Pero pues aquí tenemos los vatos de frente Mira, por acá, por donde viene el rojo está mejor De hecho, ya estamos dentro Uy, ya empezó este güey Ya lo maté, cayó directo, güey Ok Ah, verga, casi me mata el puto Ah, güey, aquí están Uy, donde estaba el vato estaba súper bien Y si tiraron una granada para arriba Puedo tirar una de humo Güey, no puedo subir por aquí Creo que estamos atrapados Si se puede, güey Ah, no, no se puede ¡No! ¡No! ¡No podemos perder así! ¡No! Quedan siete Quedan cuatro, güey Tres Tres, tres Ahí está, sí subí, sí subí Corriendo, Bart Corriendo, Bart A ver Roso, estás bien gordo, quítate Cúrate Voy a tirar humo, güey No subimos, no se está ¿Cómo te subiste, güey? Guau, me tiraron Brinca ahí en la piedra, güey Brinca y agáchate No mames, güey No podemos Ahí está Brinca y agáchate, Dart Quedó flotando Sí, está flotando Cabrón Lerga Adiós, Dart Hijo de puta Bueno, al menos Ya hicimos el logro Oye, digo El desafío del día ¿Cuál? Y el de quedar Entre los Tres Mejores A ver Voy a reclamar Mi premio Dale Back RB Y luego A Y le dejas apretado A otra vez Ahí está Ahí hizo los Tres del día Back Y luego RB Le dejas A Y luego Le dejas apretado A Pura Pura experiencia Te dan Sí Sí, vas subiendo De nivel Para reclamar Los premios Es en Nada más Back Y en las recompensas Le das Le das Le das A Y le dejas Apretado A Coño Oh, está chidilla Las Las de arriba Son del Premio Más de cuenta Y lo tienes que comprar Las de abajo Son las que te pueden dar Así Sin el Pase de temporada Listo Ya Ahí Yo no sé Como en el stream Ya sale El tiempo Que llevo A ver Ayer Fui a una Carne asada Iba con mi morra Y Fuimos a la casa De una amiga De ella Vergas La morra Salió en unos Putos Shortcitos Buenísima Se veía Y yo A la madre No podía Dejar de verla Toda la puta noche ¿Quién Vergas Sale así En una fiesta De esos Putichores Tomega la putona Sí Qué chabrocho Así es Esos que se alcanza A ver tan alquita Wey Hola ¿Dónde? No sé No sé Montenuevo No sé No sé Ni llego Ni llego No mames Está bien Joder A villa Villa O valle Digo Vale Si tenemos que abrir para caídas ¿Verdad? Sí Está lejos Abre tu corazón Abre los ojos Luego me lastiman Entonces abre tu fundillo Ya no me puede más Si el vato cagado se quedó en una fiesta Que no te enamores tú Güey Ahorita que me dicen El vato cagado Nunca se me va a olvidar Me acordé una historia Que es una leyenda Ya güey Aquí en En mi generación De la escuela El mierda Si güey De hecho El cagón El cagón De dicen El cagón El vato Ah si me lo has contado Fuimos a una playa aquí Güey En San Carlos Se llama Y rentamos una casa Y bueno Pero no será muy tarde Llegamos A la casa Y estaba Haz de cuenta En la mañana Bueno En la noche habíamos tomado Y así Y en la mañana güey Que nos levantamos Y que el vato Haz de cuenta que A la madre Pues no encontramos No Aprestamos un montón A mierda güey Y cuando empezamos A ver el cuarto El baño Estaba todo lleno de caca güey Pero en todos lados Menos en la taza Que perrazo güey Ah si güey De todos lados Y deja tú Seguimos el rastro El vato Se metió al vestidor La casa tenía vestidor Y se metió el vestidor Y también las paredes Todas llenas de mierda güey Y Y haz de cuenta Que el vato El que rentó la casa Él si estaba ahí Con su vieja Y él es el que Pues la responsabilidad Caía en él Y haz de cuenta Que nos pusimos a buscar Qué pedo Qué pasó Y Y Y Y empezamos a hacer Recuento de las personas Acá Y faltaba ese cabrón Y a la madre Güey El vato O sea Se cagó Y se tiró a perder Se fue En la noche Se fue Pura madre Que se enteren Que fui yo Sí güey No mames Se apareció Se peló Pura ver que Que me pone a limpiar No Pura ver que limpa Mi caca Dijo No mames No mames Y qué En la En la mañana Lo Lo Haz de cuenta Que dicen que es la madrugada Porque fuimos Muchos de la escuela Pues Pero no todos Nos quedamos en la misma Casa Y así Entonces En la mañana Uno Otros Morros Con los que íbamos Lo vieron Pasar Y que le gritaron Iba caminando El vato Dice que le gritaron Y no que no volteó Y no volteó Y pues A la verga Le dijeron Oye no escuché A la ventana Alguien quebró un vidrio Yo fui yo güey Que le gritaron Y el vato No hacía caso No hizo caso Y siguió caminando Güey Se hizo el disimulado Total güey El cabrón Fue de que Se cagó Se tiró a perder Güey Y no le dijo A nadie Según él Para que no sea Pues de la vergüenza Yo creo Porque ahí estaban Es más En el baño Estaban sus calzones Güey No va Chistónica de terror Sí güey Y haz de cuenta Que lo más Perro güey Fue que Bueno Perro entre comillas Porque fue de que Le tomaron fotos A la escena del crimen Y lo quemaron Bien mal pedo El vato El que rentó La casa Este Lo que movió En mal pedo En Facebook Y todo eso En los grupos Güey Porque el vato No mames Güey Él rentó la casa Y él la tuvo que limpiar Ah no mames Limpió la mierda De otro Sí güey Eso es tan romántico Qué perro asco Güey Me imagino Toda la mierda Ahí Pero imagínate Una escena del crimen Así como cuando matan A alguien Que hay sangre En todos lados Pero Acá Y nadie se rió Güey Todo se creó Así de que Al rato ¿No lo volvieron a ver Al vato ¿O qué? Duró como una semana En que no fue a la escuela Güey El vato Y Ya cuando fue Fue así de que Hola ¿Qué onda? Haciendo ese pendejo Y no pues ya lo traían Ya tenía mil apodos Güey Qué mal Y todo mundo así de Qué onda cagón Y que no sé qué Y Ya al final Fue así como que Nomás Como dos personas Le hablaban Güey La Antena Tenía morra La morra Lo cortó Porcagón Oye Tú eres la que anda Con el cacas Con el cacas Güey Qué perro No me había tocado Que lloviera Güey No mames Desde ese cuanto Que no juegas Tengo rato Güey No conocí El otro mapa Han encontrado Algo bueno Porque yo nomás Tengo un M16 No Un M4 Con silenciador Oilo Tengo mil apodos 6 Ahora ya encontré El SLR Bueno yo encontré Un mini 14 Ya salgo Y pues Ah Hace cuenta Que el vato ese Ya se hizo Como que una leyenda Ahí Güey De que el cagón El vato que se cagó Es meister Es meister Es meister Aquí está Una mini 14 Güey Ya traigo Güey Es que Qué tan pedo Tienes que estar Para Güey Por qué Pero por qué Hizo eso No mames Pero el vato Como que No estaba Muy completo Era medio raro Güey Pero con eso Lo terminó De De demostrar De afirmar Sí güey ¿Alguno trae Alguna mira extra O El pito rojo Lo que sea No traigo ni para mí Si no me quieres dar Ninguna Dime cabrón Güey Toscano Toscano me está marcando Güey Tengo miedo Escucho Carlos No voy a contestar Soy yo No voy a contestar Güey Güey ¿Dónde estás? Paso por ti Sí Por eso no te invito Ya ves ¿Dónde estás? Paso por ti Que no sé qué Estás en tu casa Ahorita llego Vámonos Y no Necesitamos enterrar a alguien No preguntes Espera es que no tengo mira Tengo esperanza en que haya una por aquí Y pues no No hay nada ¿Por qué te fuiste culo? Ya me iba a subir Acá En la carretera Hay un Un camioneta Güey Aquí estoy buscando Mira Voy a tomar un refresco Para que esta madre No me baje tan rápido Ya vámonos Quiero encontrar una puta mira Güey Yo también Oh Botiquín Arremangala 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 No Encontré una mira Y un sartén Uy pues ya te estás muriendo Con mi super refresco De la suerte No Apúrate Ahí voy Ahí voy Ahí voy Nomás junto estas balas Y ya me aviento por la ventana Apúrese Rodo bebé Vas a pasar por mí Simón güey Ya loote ahí Güey No hay nada Uy qué perro está tu carro Gracias ¿Creen que alcancemos la zona? Ah qué pendejo Era por el otro lado Ah sí no No Mente por la calle Güey Mente por la calle Sí de hecho Si te das por la calle Sí llegamos Bosch ¿Qué mira te encontraste? Por tres Por tres Se la cambio por una por seis Simón Dale güey Es que hay cosas aquí en medio No No sé No me cargan Sí Sí de hecho Antes no pegábamos Ahí en la intersección Ahí no que hay motos Sin pendejadas Sin quemadas Sí Me siento como la película de la momia Güey Cuando va la arena detrás de ellos Pero nosotros vamos atrás de la arena No Ahorita lo vamos a cansar Güey Mira Ahora sí No mames ¿Ya está cerrando la otra zona? A la verga No pendejo Es la primera todavía No No me paro en San Martín ¿Verdad? No, no, dale derecho Me voy el lentecillo Güey para que me cargue todo Güey No hay que lugar a la verga Sí está cargado esto Mierda Uy Todo tan peligroso No, no Sí está cargado todo Siempre peligroso Bueno, nos vamos a bajar No sé, güey Todo es tan invisible para mí Aquí, mira Ahí está marcado Güey, pero ya se va a hacer Ah, no Faltan tres minutos Aquí Aquí, aquí, aquí Sí, aquí acá No mames Aquí siempre nos mata Pero pues dale Yo creo en las hadas Yo creo, yo creo Carro, eh Oh mierda Me está tirando lagasas Tiene carro Y se va a parar aquí Creo Bueno, se fueron Se fueron, ajá Se ocupó una puta Mira, saquen mira Creo que ya hubo gente aquí, eh Aquí ¿Por qué llegaste a esa conclusión, Rodo? Olvídenlo, era mentira ¿Qué onda? ¿No he encontrado ninguna de punto rojo o algo para mí? No Son mierdines, güey No, en serio Pura escopeta aquí Este, dar ten Te doy la La por tres Y dame la por seis No sé qué era Ahí está Vámonos, pues Está tirado, eh Sí No, no me atropello Yo también quiero una mira de punto rojo Jodido, güey Cambiate de lado, Fernando Bueno, así ¿A dónde vamos a llegar? Ah, cruz del valle No, güey Ahí nos van a violar No, sí Ahí Nos subimos a un edificio Cartonlandia Verga, pero no hay Esta es uno de aquí, el primero Mira, está la casa esa Bueno, sí, también Sí, a eso Son casitas de cartón, güey Son casitas de cartón, güey Se están los tirones No mames, no me puedo meter la puerta, güey No, mames, no me puedo meter la puerta, güey No wey, estoy buscando aca Me encontré una de punto rojo Te la puedo dar Ya esta, ahi voy por ella Lo ocupaba pero pues No, toma pues No, 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 no No eres mas valido Hay que caer mas valido Aquí nos vamos a quedar Estamos en el centro o no? Si Che mira pintera wey que traigo para el SLR No veo a nadie en el pueblo eh Por donde cruzo el avion wey, no se acuerda? No, no, ni puta idea Es que no cruzo por aqui el avion wey Si no? Ah, en el que llegamos Pensé que el ultimo Si wey, cruzo de De Abajo de los leones Pero no directo hacia aca wey Hacia No, fue hacia la izquierda Si no? Ocupo mas la derecha De la derecha No, yo ya estoy lleno de balas Estoy escuchando la del sonidito wey mis vecinos que pedo Mande wey Ocupas balas del 5? Eh wey estoy bien del 5 Estoy buscando una mira wey Que culos dejaron la puerta de mi casa abierta Otra mira en punto rojo chinga madre Imagino que hay gente por donde llegamos nosotros no? Por la carretera Si man Uy que pedo el mapa sin miras wey no mami Oh ya se fue ángel del stream Rodo una mira por dos Pues Si me sirve Dame la de punto rojo wey te va a hacer Wey se cerro y estamos fuera Escuchemelas Rompieron ventana? Si o no? Wey se cerro y estamos fuera eh No nos vemos Para ir a ganar lugar digo porque Simón de todos modos para allá no va a haber gente wey Quedamos un chingo vivos Vámonos pues En la troca? o a pie? Si wey Si wey en el carro Espera te robo ven Dame la mira Ahí esta Vámonos pues Ya la agarraste? Si ya Lo vas a ver por toda la carretera y en la primera de pavimento a la izquierda O hay una de tierra también aquí si te quieres ir por ahí todo derecho Hay carro 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 a la izquierda Aquí Era por ahí pero bueno Si pero ahí va agarró un carro también Por esta a la izquierda Por esta a la izquierda Vamos a llegar en medio del pueblo wey Ese carro no es normal que estuviera así eh A la verga no me he cargado nada Si a mi tampoco wey Mira la caja Cartones Adios caja Ahí va gente Ahí va gente Donde? A la caja o? A la caja aquí wey Dale 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 Si si dale derecho Dale derecho wey Llegamos aquí Esta bien culero esto Dale derecho mejor Por aquí debe haber otra Pues ya nos vamos a salir wey de la zona Verga si no hay nada Pues dale para allá para el monte mira Por aquí subete por ahí Hay casas ahí adelante A la verga A la derecha Bueno si ahí Esta esta Uy a la verga ese lugar Si wey aquí se pone bien Puerco todo el tiempo Si un macizo Como andan de botiquines wey Yo traigo 5 Yo traigo 5 Yo traigo 3 Andamos bien Amar, me he hecho Prendeme el mechón Amar, me he hecho No se pone el mechón Prendeme el mechón Nada, encontré gasolina Se la voy a poner al carro ¿No habéis escuchado disparos, eh? 80 No junten mis cosas, eh Ahí las tire Porque las una coca Y unas granadas Porque voy a ponerle gasolina al carro Para completar el desafío Escuchan tiros Listo ¿Dónde nos vamos a besar? Vivo a escondernos Ahí, pues en el bar Es bar gay este Ahí está A mí me extraes el puto bar, güey Porque por todos los baros entran las balas De hecho No, mami, la última vez que nos escondimos ahí Quién sabe cómo se subió un vato ¿No tiene cajas atrás esta madre? Sí, por acá Oye, escuchan Sí, mira Sí, por acá te puedes subir por atrás Chingado El primer caso es que sí se está cerrando por acá, güey Pues eso es lo mejor No nos tenemos que mover Ups Fui yo No puedo subir Ya están cerca estos perros, güey Tienen como de 10, güey No vamos a esconder el techo No, mejor vámonos abajo No nos llega nadie de este lado, güey Se escuchan para allá los disparos Los van a ver Del cerro los pueden ver De hecho ya hay Buen punto Voy a romper una ventana, eh Listo Hoy Están por acá por 150 Sí, para tu lado Ya los vi de hecho Ah no, no es cierto Tan cerca o lejos No sé si era un carro que pasó No, lejos, güey Creo que vi un carro pasar Allá viene un carro, miren Por 165 Por el sur Sí, sí, sí Ya lo escuché O sea, tirarle Que no se nos acerque No se ve, no se ve Pero por ahí viene Sí, viene para acá Acá viene, güey Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya, ya, ya Misión cumplida Se pararon en el cerro, creo Ah, no Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron Dentro, la verga Tren balas del 7 ¿Ocupas o quieres dar o qué? No, quiero Para regalar, no, güey Nomás traigo dos cartuchos A ver, toma ¿Dónde están? Ah Ahí están tirados Ya, gracias Yo les cierro para acá, güey Pero ya estoy Bueno, sí se puede cerrar De nuestro lado De hecho Porque estamos En todo el monte Entre nosotros Y estos vatos Se va a cerrar Dudo que se cierre Los otros dos lados Verga Si ves a alguien O tiras por pura mamada Ah, te vi a un Vi a los cabrones del carro El 95 Están Ahí en la piedra Noventa y cinco Ah, ya vi Están en los almacenes, güey Ajá Esto es acá Sí, ya vi el carro Parado Las agarraron con alguien, ¿no? Sí, man Ojalá Y ya se están bajando Once Ya se queda Ahí ya tiraron humo Atrás del almacén Ya se está disipando Ya se disipó Lo bueno podría ser De que si De que nos podemos subir Al cerrito nosotros Y ya no se cierra aquí Sí, güey, aquí en cuarto No tenemos gente atrás, que al cabo Me voy a ir bien drogado Y a la derecha no sabe nadie Y yo también A ver Sí, pues en nuestro rocking corto, güey Nos movemos ya O nos volvemos Hay que movernos, ¿no? Sí, güey Para abarcar más terreno De seguro van a venir de allá a las bodegas, güey Sí, de allá se hacen balazos Pues hay que quedarnos aquí, ¿no? Revisando que Allá vienen, allá vienen El 145, güey Ya los vi cruzando la carretera Sí, ya los vi Vamos a tirar Sí, ahí vienen los dos Y casi tumbo el de la derecha El de la izquierda ya no lo veo Sí, yo, güey Tenemos más gente en 95 Les están tirando a estos mismos Ahí van por ahí Por la izquierda, güey Por los tanques hay gente, güey Todos están de ese lado, güey Lo bueno No, tenemos a alguien aquí a la derecha, güey En el cerrito este En la loma Yo le tiré a uno Pero no lo maté A la izquierda Rodo, métete Rodo, métete Métete, Rodo Ahí va el de la derecha Sí, aquí viene Ya lo vi, ya lo vi Cayó A la izquierda, a la izquierda Sí, ya lo vi Tiré a uno Ahí va arrastrándose No sé si lo puedan matar No Sí Ya lo maté yo Tira a uno, güey Tenemos a uno aquí derecho En cien Es uno nomás, ya ¿Por el árbol seco? Sí, por eso, güey Ahí está, atrás del árbol Atrás de la piedra Árbol seco en cien Ahí está, mira Ya tiró Está somando Ahí está arrastrándose Muerto Lo maté Ah, me lo ganaste, puto Bien feliz Bien feliz Lo maté Hijo de puta Uy, pollito Güey, bien pro la partida Último nos peleamos Teníamos un chingo de ventaja La verdad De terreno No manches, nos veíamos a todos Desde arriba Y ellos en cobertura Ya sé, güey Y eso qué Qué bueno que nos ganaron la casa A lo que no llegamos, güey Sí, güey ¿Qué habrá querido Toscano? Es que salga, güey Picarse el yo-yo Ay, cochino ¿Qué hora es donde viven ustedes ahorita? La una y media ¿Cuántas horas son de diferencia con Moncho? Ustedes Yo qué sé Una o dos ¿Contigo qué horas son? Aquí son las doce y media Con Moncho serían las doce y media Las dos, ¿no? Las dos y media Es que hay una Hay una Fecha donde tengo Son dos horas Y hay otra donde es una Mira, cuando cambia el horario Para nosotros en octubre Tenemos la misma hora que tú Es que aquí no tenemos cambio de horario Por eso Y con Moncho No sé si sea ya una hora o dos También para nosotros Según yo Ok, Google Pero ahorita ¿Qué hora es en Morelos? Ahorita tenemos una hora de diferencia con Moncho Las dos y media Sí Dos veintiséis de la mañana Dos veintiséis de la mañana Eso Ok, Google ¿Quién es el puto de Moncho? Puso una foto De un foto ¿Dónde quedemos? ¿La Argentina ya está entrando? ¿Qué pedo? En este pueblito Que está cerquita de San Martín Sí, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, sí Y la gente Podríamos agarrar un carro E irnos hasta el azar Abre paracaídas No voy a llegar yo Yo voy a caer en unos almacenes Por acá Por afuera Simón, déjame ver si encuentro carro Creo que ya encontré Creo que ya encontré Pues no, Monro Ya te cargó Todavía ni me carga el piso Y este güey ya encontró carro Sí, güey Ah, se me hace que ya había uno Yo también Ah, pues yo también Eh, Mosh Van para el almacén, güey Van tres Sí, aquí hay un carro Este... Pues... ¿Van conmigo? Ah, no, güey Es una chatarra No, güey Ahí está uno azul Atrás de ti Ah, neta Uh, mi preciado Uh, aquí está un jeep Ah, qué puto eres, güey Y era mía Lo siento, pero No sé si te fijaste Que yo traigo esto Era el tiempo Mira, verga Lo que traigas, puto Vámonos, pues Está bien, güey Te lo me... Eso es por haberme robado la... Mira Ni armas de esto traes Mira, güey Una mira por dos Cállate y dame las balas Hijo de la verga Es que aquí voy a encontrar una, güey Hijo de puta Vuelvo a quitar algo Y ahora sí te voy a reventar, eh, perro Ah, no... Mira, mira, mira Oye, yo me metí primero, cabrón Yo quería la gasolina Este perro Vamos yendo al carro Güey, se cerró para el azar Hay que apurarnos Dart Ve corriendo para acá, güey Ahí voy No tengo nada Bueno, no he encontrado mochila, güey No va a haber Ya vámonos, güey En el azar, bye ¿En el azado? Sí, en el azado Curate, Dart Te voy Ya voy, Fernando Tranquilícete, por favor Güey, pues es que ni armas tenemos No mames El chiste es llegar allá Y agarra ventaja Toma Bájate y agarra esas Vamos por este pendejo Verga Dispara Aguas piñata al pendejo, güey Vámonos Delante Ven a Fernando, güey No mames Fui yo, tonto A ver Sacaste un pedo Voy a apagar la tele y ustedes me dicen Si voy bien o no, eh ¿Por qué, güey? Sí, como por... Lo que es querer darle tantito sabor a su vida Una Una Dos No, no Yo no voy a decir nada Si nos volvemos a la vez ¿Estoy bien? Sí A la derecha, a la derecha ¿No estás tú? Ok, no, culo Ja, Spieler Tengo mamacasa y October la derecha Merma Toca Tiene mucho La derecha No va a haber nadie Esta es a la derecha, eh A la derecha Mira el avión No, no son tocar Ese camioneta está sospechosa, eh Nuestro carro va a estar mucho más sospechoso en media calle Hay una mochila ahí, Rodo, en el almacén Si ven un arma sin balas, avísame Un arma sin balas, aquí hay un montón Si, güey Fernando, aquí hay una mini 14 y balas Ahorita voy por ella ¿Se encuentran cosas de francotirador y no ocupan? No me dicen Deja la mini 14 marcada, porfa En la gasolinera están las culatas, güey ¿Las culatas o las almohadillas? Almohadillas, esas mierdas Yo también ocupo una, ahorita voy De hecho están como dos Ajá Aquí hay tanca de gasolina Ustedes que andan buscando Yo nomás por la mamada del... No miro No miro Sí Está Sí Ah, bocacha, güey. El SKS casi no me gusta, güey. No mames. Sumo un chingo. Pero no tengo otra arma. Verga, güey. ¿Cómo llegaron tan lejos? Corriendo. Caminando. Que si caminas con las manos vas más rápido, güey. Wow. Voy a encontrar la armadilla. En la partida pasada ni siquiera ocupe usar la... Quebre ventana, eh. El arma secundaria. Yo el único que iba a matarme lo ganaste, puto. Es muy lento dar, no mames. El avión, fíjense por si lo tira por aquí. Sí, mon. De hecho, sí, güey. ¿Iré? Sí. ¿Dónde lo tiro? Lo tiro. Allá por 85. Vamos, güey. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo no tengo arma buena. ¿Dónde está un carro? No sé, voy a ir a buscar uno. Yo vi uno por acá atrás. Acá está una combi. Sí, no va a haber nadie de aquel lado. No, pero aquí hay una camioneta. Hola, puto. La competición por el drop. Esta mierda no sirve, güey. No siquiera sé dónde cayó. Sí, güey. Estamos peleando por nada. No, hasta el chile que no sé dónde cayó. No lo veo. Oh, cabrón. No hay gatos, casi. Voy, se trata y viene un carro. Ah, sí, ya vi, güey. Ya los vi. Vente, vente, vente. Vente mejor. Es un güey, no más. No, sí, son varios. Huyen. Estamos jugando el drop también, pero ni ellos lo encuentran. ¿Alguno ocupó una mira por cuatro? Yo ocupo cualquier mira. ¿Por cuatro también? Encontré el sniper, güey. ¿Cuál? El M-24. Yo también lo traigo. Pero no traigo nada. Güey, no es mamada que no lo encontré. Ah, pues ya vente, güey. Oye, me da rey, güey. Espérame, sigo buscando. Imagino que ya lo han de ver agarrado. Ya no pierdas tiempo y me... Ay, sí, ya después de quitarme las balas, hijo de la verga. Ya lo encontré. ¿Cuáles balas? ¿Y ahí alguien? No. Y no tiene nada y ya lo agarraron. Sí. Y ahí viene un carro para acá conmigo. Tú estás disparando, ¿verdad, Rob? Sí, mon. Se bajaron donde nosotros nos bajamos al principio, güey. Sí, güey. Bajo un vato. Le punché las llantas al pendejo. Ya voy por ahí con ustedes. Yo necesito el sniper ahora, güey. La almohadilla y todas esas más, si las ven. Por favor. No mames. No mames. Hice una pendejada, güey. ¿Qué? Treyó un arma con una mira medio buena. Verga. No están disparando, ¿eh? Están en las bodegas, güey. En la bodega grandota. Y andan aquí cerca, tontos. Tenía un arma con una mira medio buena y un cargador ampliado y la tiré y no sé dónde la dejé. Por cambiarla por otra pendejada. Un mini 14. Este es cargador extendido, sí. Bueno, ahí está, ya. ¿No han encontrado una mira buena por ahí? Traigo por saves, pero... Mochila por dos, pero en mochila... Sí, güey. Traigo una por tres. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se cierre y ya nos vamos? ¿O nos quedamos a matar a esta gente? ¿O qué? Era un güey nada más. Sí, está en la bodega grandota, güey. ¿Vamos a matarlo o qué? ¿Crees que sigue ahí? No lo sé. Yo no lo vi. Pues vamos. Voy a pasar en la camioneta, güey. A ver si me dispara de nuevo. Sí, man. Yo me voy a ir por acá atrás. A ver si lo veo. Váyanse juntos. No voy a decir que lleguen los del cerro. Voy. Uy, balas. Ay, pendejo, me asustaste. Nomás ha disparado el puto, güey. ¿Seguro es que estaba en las bodegas? Sí, yo lo vi que se me fue en la bodega verde. A la grandota. ¿Tú eres el que está corriendo por ahí, Dard? Sí. Pues no parece un derro allá. Es que no traigo arma como para entrar y... Sí, yo tampoco. Traigo puro sniper. No hay nadie, creo, güey. No, Dard ya fue. A ver, va a tener corrido para otro lado, güey. A estar por la ciudad. Montón de mochilas, nivel 2, aquí. Sí, ya sé. Bueno, es que pedo, ya nos movemos porque ya no estamos dentro. Sí, espérame. Ya, pero ¿a dónde nos vamos? Sí, ahí vemos una casa. Vayan buscando, voy a pasar por ustedes. Ahí voy por ti, Fernando. Sí, Fernando. O sea, no estoy buscando miras, güey. ¿Qué miras traes tú? Uy, ya está looteado aquí. ¿Ocupan balas por cinco? Una por tres y una de... Dos por cinco, sí, güey. Dame la de punto rojo y te doy la por tres. A ver, ten. Aquí va a caer el drop. Uy, sí, ya vi. Toma, a ver, ven. ¡Vámonos, Dart! Ya voy. Toma. Uy, se escuchó un carro, eh. Y aquí está el drop en corto, güey. Es el pedo, a ver. No, ma. Acá está Dart, ven. Mira, ahí cae en el puro cerro. Ahí vienen los carros, güey. Vámonos, pues. Ahí dejé una mira por cuatro, porque alguien la ocupa. Yo. Yo, yo, yo. Bueno. ¿Por qué no me diste esa, mamón? Es que Dart ya me la había pedido. Vámonos, pues. Ah. ¿Dónde la dejaste? No, olvídalo. Te traigo ahí. Súbete, súbete. Me voy por aquí. Güey, nadie ha ido por el drop. Sí, güey, dale por el... Súbete aquí, por aquí. Nadie ha ido por el drop, te digo. Nunca yo. A la verga. A la mejor ser ese traveso. Un arbolito. Ay, valió verga. Olvídalo, ya, dale. Ya del cuatro lado, güey. Está arriba del pecho el gato, güey. Nos va a dar. Están atrás de nosotros, ¿no? Sí, o sea, no traen los dos atrás arriba de los pechos. Pero bien. Sí, güey. Bájense, bájense. Va a explotar esta madre. Sí, bien escarro, güey. Sigan subiendo, sigan subiendo. Partido. Aquí está el drop abajo. Ah, la verga. Aguas, Dart, aguas. Acuéstate aquí, acuéstate aquí. Ya, ya, ya. Ay, ya agarraron el drop. Vente. Qué pedo, güey. ¿Cómo lo agarran tan rápido? Uy, ya vi al cabrón. Hola, sí, hijo de puta. Hola, vierga. Oh, no, me disparan. Oh, no. Qué hijo de puta se movió en cuanto tiró con el sniper. Fregadaso. Güey, no los quiero asustar, pero ¿no crean que el del drop ande por aquí cerca? A lo mejor ya han de ser ellos. A lo mejor ya han de ser ellos. Bueno, puede ser. Tiene razón. Bueno, Rod. ¿Dónde está? Me estoy curando. Están ahí arriba. Atrás de las cajas. En el techo, güey. No, están las cajas. Atrás, ahí está el vato. En el edificio de cemento, güey. Sí. Ah, ok. Eran dos. El otro andaba por las calles, güey. Bueno, atrás del edificio de ese. Eh, pues se quiso. Lo bueno es que tenemos la zona alta, güey. Nomás que es muy lenta las balas del Franco, güey. Ya está cerrando la zona. ¿Y ellos van a caer dentro o fuera? Fuera. También nosotros estamos fuera. ¿Corremos a las casas de acá atrás o qué? Ahí vamos. Hola, verga. Hola, verga. ¿No los esperamos? ¿No los esperamos? ¿Los quieren esperar? Nos van a ganar el centro, güey. Sí, vámonos a las casas. Hay gente en las casas de la izquierda, güey. En las de la Loma, en 175. Simón, y se están peleando allá en el cerro. Están disparando para acá. Están disparando para acá. Simón, le están disparando a Fernando. ¿A mí? No. ¿A Dart? Sí, pero no sé dónde. ¿Dónde? Uy, creo que hay gente aquí, ¿eh? Sí. Yo llegué. Dejer que, hijos de puta, no están disparando a través. Ahí, güey. O sea, a uno de ustedes le están tirando. Amigo, hay cruz zig zag, güey. Mira, hay gente, hay gente en 125. Ahí, en las casas de la Loma. Mira, se metió a la casa larga. ¿Qué? Tómala, mira. Ay, güey. ¿No ocupas una? ¿Cuál vas a dejar? Ah, sí. Uno por tres. Sí. Pero según yo, güey, me dispararon del cerro, güey. ¿Cuál vato, güey? ¿Cuál vato? El de acá. Se está viendo para acá. ¿Dónde está el cabrón? ¿Qué número, güey? 120, güey. Ya se regresó a la casa de larga. La madre, hay un pinche mosquito en mi teleno. Mira, ahí sigue en 120. ¿Dónde está el cabrón? Le di en la pura mema. Güey, 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 güey. Ah, me tiraron. Güey, con el auge. Esos güeyes traen el drop. Ahí me puedo revivir y no te pasa nada. Había casco abajo, ¿verdad? Claro. Sí, en la entrada. Voy por él. Esos de la verga. Si alguien lo puede ver. Dejen mazón por acá. Mi permiso. Así es. Sí. 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 Seguimos dentro de la zona, güey. Estamos casi en medio. No sé si quieren cambiar de casa. ¿Dónde está el vato, güey? Yo no lo veo. Ya, le di en el casco, güey. Ya se lo troné. ¿Pero atrás de dónde está o qué? ¿En las casas? Este, Simón, hay que cambiarnos en la casa más hasta allá, ¿no? Sí, la del medio. La chica, ajá. La larga, no. La chica, ¿no? Sí, ajá. Bueno, esa, pues. Esta era la que viene. La de dos pisos. Uy, me dispararon. De atrás me están dando, güey. Verga. ¿Dónde es detrás? ¿De atrás? Ah, no. Era del cerro. Era del cerro. Ya estoy adentro. A ver, Simón, te arribo. ¿Qué te quito, verga? Cierra la puerta, Dart. Cúbrenos, Dart. Ahí quédate. Güey, nadie me ha dado en la cabeza, nomás en el pecho. Ahí está. Sí, ven un chaleco por ahí, me dicen. La pinche casa está al revés, güey. Esta estaba más chida la otra. Viene gente por NE, güey. Allá va subiendo el cerro el hijo de la verga y viene para acá. Ah, no. Se está alejando. Va para 35, 30 y por allá. Va a subir el cerro. No, aquí no veo ni madre, güey, en esta casa. Ya, ya lo vi. Yo ya no lo veo. Creo que venía para acá el hijo de puta, eh. Del cerro está bajando a alguien. ¿Qué cerro? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está... Por 70, güey. Por 70. Sí, por 70. Se trae el árbol seco. Se trae el árbol seco. Ah, ok. Cabrón, ¿cuál árbol seco? Ya se movió, güey. Ya se movió el de 20, eh. Se movió como a 60, güey, vato. Ahí no lo veo. Creo que está en la zona el vato. Ya, va corriendo por arriba. Uno. Por 15. Y ahí va por la loma. Le di. Estamos en el puro centro, cabrones. Este pedo ya va a ser nada más de cubrir la casa. Tirar un humo en N. Aguas, aguas. En el cerro, en 80. Estoy bajando a uno. 80. ¡Uy, lo bajé! No alcanzo a ver. Lo maté, lo maté. Lo maté. Bien, bien, bien. Escucho pasos, ¿son ustedes? No. Güey, me sigue marcando Toscano. ¿Qué pedo con ese cabrón? Andamos calientes. ¡Uy! ¿Están aquí, eh? Sí, van a aventar granada. Quítate, quítate, quítate. Quítate. ¿Y quién le dices? Ustedes. Para este lado. Escucho, ¿la ventana dónde la rompieron? ¿Aquí en la casa o en otra? En la de al lado, güey, creo. Creo que están en la casa larga, güey. Sí, güey. 375. ¿Se escuchan disparos, güey? Sí, por ahí. Güey, pero no los veo. Y yo, güey. Pinche casa. Está bien mal hecha, güey. La puta casa es. Güey, a ver gente en la casa larga, güey. Estoy seguro. Sí, güey. Estamos dentro aquí, pegados a esta pared. Sí, estamos dentro. No mames. Vamos con los que se quieran meter, eh. Sí, mon. Aquí me va acá, debajo. Yo checo a este lado. Sí, man. Sí, man. Sí, man. Sí, man. Los del cerro ya van a querer bajar, güey. Estoy seguro. El que aventó. Ahí va, ahí va, ahí va. En el cerro de la izquierda. En el 170, va, gente. 170. Uy, güey. Se me estiró el juego. ¿Qué tal? 170. Sí, a mí también, güey. ¿Quién reventó? Ah, ya lo vi. Está a este lado. Ahí está en el cerro, está en el cerro, está en el cerro. También hay uno en un árbol. W. En el árbol de... De 185 hay un güey. Ten cuidado, ten cuidado. Ahí está. En 230 acá se sumó uno, güey. Ah, mierda, me bajó un malazo. Ah, usted para acá, usted para acá. ¿De 230? Vas para acá, granadas. Ahí, quédate. Güey, se me está grabando bien machinque, pedo. Sí, a mí también me desconectó, güey. Está tirando granadas, puto, güey. Ah, madre, me aventó una granada, güey. Váste para acá, rojo. Ahí, güey, ahí, güey. Se me hace que es su equipo y el nuestro nada más, güey. R, I, B, me da. ¿Yo? ¿Y el qué? Escuchó pasos abajo, güey. Sí, güey. Ay, no, ya. Muévete, muévete, dart. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, rojo. No, no, no. Ya se murió. Cúrate. Váyanse al otro cuarto. Ya no va a haber vatos abajo, güey. Sí, sí, no se mueren. Abrieron la puerta, ¿no? No, se destruyó con la granada. Güey, me están dando unos lagazos bien cabrones. Aguas, están de aquel lado, dart. Sí, ya sé. No mames, estamos en una esquinita de la casa, güey. Güey, qué pedo con los lagazos. Está aquí andando abajo, andando abajo a nosotros, güey. A la izquierda. Sí. Tiro una granada para arriba. No, pues yo creo que te dan ustedes y ellos, güey. Verga. ¿De dónde me mataron? Güey, con los lagazos no puedo, neta. Sí, me mataron de atrás. Está para acá, güey. Está para acá. ¿Cuál cerro, pendejo? Te mataron de la ventana. Sí, por eso. De allá atrás de ti. Estamos nosotros contra ellos, güey. No se va a alcanzar a curar, güey. No se va a alcanzar a curar. Vete, güey. Vete, Fernando. Salta. Deja, pues deja, salgo. Ay, pinche. Ahí está. Ahí está, güey. Ay, la verdad. Ya se me dieron. ¿Qué pedo? ¿Por qué se te lagueó, güey? A mí también se me estaba en la guanda, güey. No se llevaba todo el rato, sí. Estaba tirando así como que se desconectaba. Toscano, también ya me mandó un mensaje, güey. ¿Dónde andas? Dile a Fernando que me conteste. No mames, güey. ¿Me dice jarlamos o qué? Compréle un Xbox a ese vato, güey. Ya le dije, mames, es bien tarde, güey. Va a estar aburrido, güey. Como que acaba de salir de con su... De con su vieja. ¿Familia? ¿De con su vieja? ¿O con su vieja? Pues es que estaba con Mito. Ya se. Ya se acabó ese pedo. Apenas son las dos, ¿no, mami? Ha de haber peleado con su vieja. Ha de haber peleado con su vieja. No creo, güey. Porque de todos modos ya es tarde para que esté en su casa. Ya es que siempre la deja temprano. Aunque en la mañana sí me mandó que se veía enojada, ¿eh? Su vieja. ¿Cómo activa los skins de las armas aquí? Este, personalizar. En la ropa, ajá. Pero hasta la derecha. Dale RB, yay. Me dice, son las dos apenas. Pues sí, cabrón. Pero pues yo no he jalado. ¿Y todo el mundo está en la santa? ¿Qué pedo? ¿O en los antros? Nosotros estamos en Pochinki. Pochinki. Jajajajaja. El otro, cabrón. Ah, mira, hablando de Pochinki. Estar alcoholizándote. Ya, me alcoholicé desde el jueves, ya. Basta. Ya mañana, mañana será otro día, no sé. Unos marisquillos o algo así. Y ya, algo tranqui. Y a Mimir. Ajá. Pues Paco quería hacer algo hoy, ¿no? Rodo. Pero... Sí, con una carnilla asada o algo. La salida era ayer, güey. ¿Dónde? No, yo me desperté con... Con dolorcillo de garganta, güey. Por estarme mojando como pendeja. Tanto pito. ¿Dónde les tiramos? Pues aquí. ¿En Quarri? A la verga. ¿Está lejos? Sí, güey. Es que Milta va a querer un chingo de gente, güey. Yo a lo mucho voy a llegar. Pues me voy a tirar y voy a... Yo me voy a tirar y voy a buscar un carro, güey. Simón. Así está bien lejísimos, no mames. O podemos irnos al pueblo ese que está en la orilla, güey. Al lado de Quarry. Al lado de Quarry, güey. Al lado de Quarry. Al lado de Quarry, güey. Al lado de Quarry. Al lado de Quarry. Me abandonaste. Mucho tiempo, mamón. Vale, mucho tiempo. No mames, no jugaste como en dos semanas. No, pues no coincidíamos. Creo que yo sí jugué con él, güey. Ah, me engañas. Jugueteamos. Agarrado chichichis. Güey, ¿en qué tanto tiempo... ¿Qué tanto hacen de ahí donde está Navallarta? Dos horas. Y media. Bueno, depende, güey. Porque voy a agarrar vacaciones. Y no sé si ir a Guadalajara o a Vallarta. ¡Vete a Vallarta! ¡A Guadalajara! ¡A Guadalajara! ¡Wistear! Siento que cuando se conozcan, güey. Sí, van a ser Jotas, en verdad. Envidioso. Como tú no tienes novio, puto. Sí. Como tú nomás tienes una morra, X. Te recuerdo que te propuse matrimonio, Fernando. Así que más te vale que me respetes. Este, no alcancé a llegar a la quarry, pero llegué a un pueblito aquí cerca. Sí, también caí en el pueblo. Y se cerró, de hecho, para el hospital, güey. No mames, abrí el paracaídas desde que pude hacerlo. Y de todos modos, no estuve ni cerca de llegar, güey. Me faltó la mitad del camino. No te viniste, no te viniste. En tu cara, sí. Y de PTSD. En tu Kemback ponías derecho de limite para hacerlo. Feliz.